Hola Albion fans, soy Moisés Caicedo y gracias por su apoyo y estoy muy feliz por mi primer gol. Se lo recomiendo que miren todo, está buenísimo. Me gustaría jugar en algún momento en el Manchester United. Mira lo que dijo como hace más de dos años Moisés Caicedo en el programa Direct TV. Pero, ¿cuál es tu sueño? Y ya vamos a seguir hablando un poquito de selección y esto que se vino, la bola histórica en Colombia, tu bola en Uruguay, pero siguiendo el hilo, ¿cuál es tu sueño? Porque pensabas en estar en la primera, en la selección, ya está, cumpliste parte de él, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu sueño ahora? Bueno, mi sueño es llegar al Manchester United, pero, o sea, no llegar de una, sino que pasar, estar en Europa y pasar en equipo, o sea, ir cogiendo más experiencia en otro equipo y llegar mucho más preparado. Claro, o sea, y tener ahí una mitad, por ejemplo, Ajax, Milan, paso intermedio, Sporting de Lisboa, Porto, cosas así. Sí. ¿Por qué el Manchester? Bueno, me motivó mucho a Antonio Valencia, porque uno con esfuerzo y dedicación y mucho trabajo, uno puede llegar a donde se lo proponga. Y bueno, y claro, o sea, yo creo mucho en Dios y le pido mucho a él, pero no creo que solo es de pedirle, sino de trabajar. Y trabajo mucho, le pido mucho a él y creo... Ya se sabe, los horarios de los amistosos de los partidos de la tricolor, a continuación te lo cuento. La selección ecuatoriana de fútbol ya tiene todo listo para los encuentros amistosos que tendrá en Estados Unidos en su puesta a punto para la Copa del Mundo, donde comparte grupo con Holanda, Senegal y el anfitrión de la cita, Qatar. Todo arrancará el 28 de mayo con viaje a New Jersey para la concentración del grupo. El 2 de junio será su primer juego en el Red Bull Arena en New Jersey contra Nigeria. Luego, el 5 de junio se enfrentarán a México en el Soi del Fier en Chicago. Y el último encuentro de los tricolores se celebrará el 11 de junio con Mali en el Prince Stadium de Hanford. Finalmente, el 12 de junio será el regreso de cada jugador convocado a su destino particular. Se lució en la contrarreloj del Giro de Italia. Richard Carapaz sigue haciendo historia con Ecuador. El ecuatoriano Richard Carapaz y Neos destacó en la segunda etapa del Giro de Italia una contrarreloj de 9,2 kilómetros en Budapest, Hungría, al ubicarse entre los 20 mejores. Carapaz, que demuestra progreso en este tipo de etapas, terminó en el puesto 19 a solo 28 segundos del británico Simon Yates, ganador sorpresivo de la jornada. En la clasificación general, Richie se ubica en la posición 15 a 35 segundos del neerlandés Mathieu van der Poel, quien conservó la maglia rosa. El VAR, determinante para Aukas. Mira cómo esta tecnología, pues, sancionó penal en el partido contra Cumbaya. El VAR fue decisivo, ya que permitió al juez Luis Quiro sancionar una mano de Kenner Arce cuando, en principio, inclusive se había pitado un fuera de juego. El argentino Francisco Fridzinski, con remate a su derecha, doblegó la resistencia de Joaquín Pucheta a los 21 minutos. Los demás resultados. Deportivo Cuenca venció 1 por 0 a técnico universitario. Delfín hizo lo mismo 2 por 1 ante Orense, aunque superó por la mínima 1 por 0 a Cumbaya y MLE goleó 4 por 0 a Mushurruna. Ante esto, la tabla quedó así. Primero, Barcelona con 22 puntos más 7 de gol diferencia. Segundo, MLE con 21 más 11. Tercero, Independiente con 20 más 3. Cuarto, Aukas con 19 más 2. Quinto, Liga de Quito y Delfín. Ambos con 19 y 0 de gol diferencia. Séptimo, Deportivo Cuenca. Octavo, Universidad Católica. Noveno, Gualaseo. Décimo, Orense. Undécimo, Guayaquil City. Duodécimo, Mushurruna. Décimo, tercero, Cumbaya. Décimo, cuarto, Macará. Décimo, quinto, Técnico Universitario. Y décimo, sexto, 9 de octubre. Su primer gol con la camiseta de Independiente de Avellaneda. Juanito Cazares marcó en Argentina. El volante Juan Cazares anotó su primer gol con Independiente de Avellaneda en la contundente victoria 3 por 0 sobre Huracán. En la jornada 14 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, Cazares ingresó a la cancha a los 78 minutos y de inmediato hizo notar su presencia. El ecuatoriano recibió un pase, ingresó al área y sin mayor ángulo definió con un remate cruzado para así registrar el 2 por 0 parcial a los 86 minutos. Es uno de los mejores defensas del mundo. Medio argentino y ESPN destacó a Piero Incapié. El Bayern Leverkusen, que contó con la participación de Piero Incapié en el rol titular, protagonizó una remontada sobre el Hoffenheim 4 por 2 en la jornada 33 de la Bundesliga y aseguró la clasificación a la fase de grupos de la Champions League. Incapié actuó en la primera etapa en función del lateral izquierdo y fue reemplazado al inicio del complemento. Por otro lado, un medio alemán destacó a Piero Incapié y tras su excelente momento en el club, mencionó que será muy difícil que permanezca en el Bayern Leverkusen. De FIFA, de las ciencias del deporte, colocan a Piero Incapié como de los futbolistas más destacados a su edad en el mundo. Los defensores seguro. Y eso le abre un montón de posibilidades. Seguramente no lo vamos a ver durante mucho tiempo aquí en el Bayern Leverkusen. Humilló al defensa y al bolero del Manchester United. Tremendo golazo de Moisés Caicedo en la Premier League. El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo anotó un golazo su primera conquista en Inglaterra y lideró a la victoria categórica del Brinton 4-0 ante el Manchester United en la fecha 36 de la Premier League. Caicedo que conservó la titularidad a sexto partido consecutivo y permaneció todo el encuentro a gran nivel, abrió el marcador con un derechazo rasante desde fuera del área a los 15 minutos para enviar el balón a una esquina y superar la resistencia de David De Gea. Los pasos prohibidos de Moisés Caicedo. Mira lo que hizo el ecuatoriano y la forma que celebró posterior al tanto marcado con el Brinton. El volante ecuatoriano Moisés Caicedo ha obtenido protagonismo con el Brinton en forma lenta pero continua. Su progresión le ha permitido ser uno de los pilares de su equipo e incluso anotar ante grandes rivales. Su primer gol en Premier League fue ante Manchester United y como no podía ser de otra forma, lo celebró bailando con pasos al estilo de salsa choque. Periodista de ESPN se puso a cantar tras el gol de Moisés Caicedo. Mira cómo reaccionó el periodista de este medio de televisión. Se dobló el brazo el jugador de Melec. Mira lo que le pasó a Carlos Garcés en el partido contra Mushurruna. El jugador de Melec, Carlos Garcés, sufrió una lesión grave donde se mira que su brazo se dobla, a lo cual tuvieron que llevarlo en ambulancia hacia el hospital. Se espera el pronunciamiento del club para saber cuánto tiempo tendrá de para en la Liga Pro. Lágrimas de felicidad tras el gol marcado con la camiseta del Brinton. Moisés Caicedo hizo un gesto que pues pocos vieron. Posterior al tanto marcado con la camiseta del Brinton, el ecuatoriano se arrodilló y en ese momento se le salieron las lágrimas ante tanta felicidad por haber marcado su primer tanto en la Premier League. Y qué mejor manera que marcarle al poderoso Manchester United. Recordar que ese momento se lo pudo presenciar de un periodista que fotografió al ecuatoriano durante su momento de felicidad. Un referente y titular de Ecuador se quiere regresar a nuestro país tras este acontecimiento que le acaba de pasar. Durante la semana antes del duelo ante la Serena, Hernán Galíndez recibió amenazas de muerte, algo que haría que el portero de la tri piense en dejar la Liga chilena. Liga Pro sería el posible destino. Está contento en la U porque está en el club más grande de Chile y la hinchada es impresionante, pero todo esto de las amenazas le han generado mucha incomodidad, dijo Rodrigo Alavie en declaraciones con el diario El Mercurio de Santiago. Hernán está evaluando su salida por las amenazas en contra de su familia, por la seguridad de su mujer e hijos, agregó el empresario del futbolista de 35 años. Bueno mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar acá la campanita, poner en todas, regalarme un super like y nos vemos en un próximo video, mis cracks topesín. Chao.